Sufren en esa etapa de maternidad en la que tienes que cuidar a tu hijo y realmente nos ocupa demasiado tiempo. Les ocupa demasiado tiempo, perdón. Pero lo que no les ocupa nada es el amor. El amor es infinito. Y hay horas y horas al día para darlo. El tiempo se acaba, pero el amor sigue. De eso habla esta canción. Y es una canción bellísima de la que tengo el placer de colaborar en este próximo álbum con mi querida Beatriz Luengo.